RELATOS PARANORMALES CONFICIAL Conducía tranquilamente por aquella carretera, que ya la conocía como la palma de mi mano. Es más, la semana anterior también había pasado por ella, al hacer un viaje a una ciudad que justamente estaba muy cerca de la que iba en esa oportunidad. Había una luna hermosa, así que disfrutaba de la claridad provista por esta. No obstante, nada me daba algún indicio de lo que se venía. Estaba pasando por un sector prácticamente solitario, y no me refiero a que no cruzaba ningún otro vehículo, que por cierto, en esa ocasión estaban escaseando, sino que las zonas urbanas más próximas estaban a varios kilómetros de ahí. Por consiguiente, no esperaba ver gente caminando por el costado de la carretera. Fue por eso que me sorprendí cuando a lo lejos alcancé a ver la silueta de una persona, quien realizando un movimiento extraño, caminaba torpemente y de forma lerda. A medida de que me acercaba, y cuando ya podía verla un poco mejor, no me quedaron dudas de que se trataba de eso. En efecto, por su fisonomía robusta, interpreté que era un hombre. Pero cuando estuve a la distancia suficiente como para verla a la perfección, y más aún cuando los faros de mi tráiler lo iluminaron por completo. Esos tétricos detalles que había notado en él se convirtieron en la escena más horripilante y macabra que jamás había visto en mi vida. El torpe andar del sujeto se debía a que tenía una de sus piernas rotas. Macabra aparición que me atormentó mucho más al ver que tenía el hueso del muslo expuesto. No había dudas de que había sufrido alguna clase de accidente. Pero eso no podía ser una persona zona viva. Pero no digo esto solo por lo horrido de su pierna y porque tenía toda su ropa empapada de su líquido hemático, sino que al ver el estado de su cabeza y en tanto sentía que mi alma se congelaba, nadie, en su sano juicio, podría negar que era un cadáver andante, es decir, un mero fantasma. El hombre tenía su cuello roto de tal manera que su cabeza caía hacia atrás, o sea, hacia su espalda. Colgaba danzante al ritmo del vaivén de sus pasos, sostenida apenas con algunos hilos de piel, carne, músculos y nervios. En su cabeza al revés, pude ver su macilento rostro, en el cual sobresalían sus ojos abiertos, blancos en su totalidad. Asimismo, le faltaba la parte inferior de su boca, me refiero a su mandíbula, que al igual que su cuello, estaba unida por escasos trozos de músculos y golpeaba su pómulo izquierdo por el propio movimiento de su entorpecido andar. Guiado tal vez por mi instinto, al pasar a su lado, alcancé a persignarme y a continuar conduciendo, atontado, tembloroso, hundido en ese intenso pavor que jamás había sentido. Mi nombre es Saúl Herrera Cruz, soy trailero desde muy joven y vivo en México. Esta historia que les acabo de narrar fue la primera experiencia paranormal que viví, cuando recién llevaba pocos meses desempeñándome en la empresa de transporte en la que inicié. Sin embargo, el motivo principal por el que les escribo es para compartirles otra, a la cual considero sumamente inusual inexplicable en todos los aspectos y que, al igual que a mí, tal vez los haga explotar la cabeza tratando de hallarle alguna lógica. Ya habían pasado muchos años desde aquella noche. En ese lapso de tiempo, viví también otros sucesos paranormales, pero como les mencioné recién, ninguno como el que les quiero contar a continuación. La noche estaba tranquila, una ligera llovizna acababa de mojar el suelo, por lo que tenía abierta la ventana de mi lado, para así poder disfrutar del aroma de tierra húmeda que tanto amo. Hoy en día me pregunto si las cosas hubieran sido diferentes si no hubiera hecho aquello. Me refiero a ir concentrado en esa exquisitez en vez de estar enfocado totalmente en la carretera. Lo cierto es que todo sucedió en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Tan solo vi un bulto negro pasar a gran velocidad adelante de mí, por lo que la colisión fue inevitable. Sentí clarito como aquella cosa chocó con la esquina derecha del paragolpe. Es más, hasta podría jurar que vi saltar su líquido vital al estrellarse, como si su cuerpo se hubiera reventado. Lo más mortal fue ver cómo aquello voló por los aires debido a la fuerza del impacto, para caer más adelante sobre un costado dando brutales giros hasta quedar tendido e inmóvil. Lo único que atiné a hacer fue frenar bruscamente. Acto seguido me quedé paralizado observando aquel cuerpo inerte. En tanto me agarraba la cabeza sin poder, o mejor dicho, sin querer creer lo que acababa de hacer, comencé a pedirle a Dios que todo fuera una maldita pesadilla. Nadie pasaba en esos momentos, tan solo estaba ese cadáver y yo en medio de la oscura carretera. Demoré unos segundos más para apenas lograr salir de ese estado de shock. Recién entonces me bajé de mi tráiler esperando ver lo macabro. Sin embargo, no fue así, ya que con lo que me encontré al pararme frente al paragolpe, me dejó absolutamente desconcertado. A pesar de que el choque fue brutal, no había abolladuras ni marcas sobre el paragolpe, ni siquiera había manchas de líquido que juré haber visto salpicar. Confundido, regresé a la cabina y tomé mi linterna para así regresar y servirme de esta para observar mejor. El resultado fue el mismo. No había rastros de nada, pero al recordar el cadáver apunté con la luz hacia esa dirección y lo vi. Este seguía ahí tendido. Más sin embargo, cuando comencé a caminar hacia él y conforme lo hacía, fue cuando aconteció lo más escalofriante. Poco a poco, el bulto del cuerpo fue cambiando de forma y color y una vez que estuve parado a su lado, quedé anonado. Aquello, ahora, no era una persona tendida, era simplemente un bulto de tierra dando forma al sujeto, húmeda como todo lo que estaba cerca. Nunca había tenido esa clase de problemas, me refiero a alucinar o cosas así. Vuelvo a jurar y lo hago por mi vida. Yo mismo escuché el estrueno del cuerpo golpeando mi tráiler. Yo mismo vi su sangre salpicando y a su cadáver volar por el aire hasta caer sobre el pavimento. Por obvias razones, me sentí perdido. Aún no lo quería asumir como un suceso paranormal, por lo que me subí a mi vehículo para continuar el viaje, hundido en un mar de incertidumbre e intriga. Minutos después, empecé a sentir cansancio. Eso me tranquilizó un poco, ya que pensé que tal vez ese era el motivo y que simplemente la imaginación me había hecho una mala jugada. Aún así, sería la jugada más tétrica que había tenido. Es importante mencionar que esa era la primera vez que transitaba por esa carretera. Eso debido a que la empresa había hecho algunos cambios en cuanto a los recorridos y destinos, por lo tanto, no la conocía. Sentí un poco de alivio cuando adelante pude ver las luces de un restaurante, de esos que prestan servicios a los viajantes las 24 horas, por lo que quise aprovechar para bajar y relajarme al menos por un par de minutos. Recuerdo que había gente ocupando las mesas, pero nadie a quien haya visto antes, ni siquiera algún colega con los que normalmente coincidimos en lugares así. Ingresé al local, pedí un refresco y unos tacos para llevar, puesto que iba con el tiempo justo y no quería llegar tarde al destino, pensando que ya me daría mañas para comerlos mientras seguía conduciendo. Una muchacha risueña me atendió. En tanto aguardaba por mi orden, con disimulo me puse a observar a los presentes, quienes en primera instancia cada quien hacía lo suyo. Pero sentí un ligero escalofrío cuando de pronto noté que ahora todos tenían sus ojos puestos en mí, mirándome con sus rostros pálidos e inexpresivos. Apenas me dieron la orden, salí de ese incómodo lugar. Antes de dar marcha a mi trailer, me comí uno de los tacos y le di un buen sorbo a la botella de refresco. Acto seguido, coloqué ambas cosas sobre el asiento del copiloto. Eso lo recuerdo perfectamente, pues mientras conducía otra vez por la carretera, podía percibir el agradable aroma de la comida. Solo fueron unos cuantos kilómetros más que manejé, solo unos pocos, cuando de repente, una anomalía mil veces más perturbadora que la anterior aconteció. Comencé a sentir un sabor asqueroso a mi boca. De igual manera, un dolor estomacal surgió de la nada y entre ambos síntomas, en cuestión de segundos, me provocaron unas náuseas indescriptibles y más aún cuando el olor a comida desapareció, para a continuación convertirse en algo náuseabundo. Volteé a mirar al asiento del copiloto, siendo de ese modo que ya no puede soportar el vómito al ver aquello. Lamentablemente, no alcancé a salir de la cabina tan rápido, así que manché un poco el interior y en tanto vomitaba como nunca antes en el pavimento, con gran repulsión. Tenía en mi mente lo que acababa de ver. Tanto el recipiente desechable donde me habían servido los tacos, así como la botella de refresco, habían desaparecido. Y en su lugar había una pequeña montaña de gusanos vivos que se deslizaban por el asiento, despidiendo ese repugnante hedor. La teoría de que me estaba dominando la locura cobró fuerzas cuando, al terminar de lanzar todo aquello lo que traía en mi estómago, volteé a mirar otra vez aquella asquerosidad, dándome ahora con la horrida sorpresa de que no había absolutamente nada, ni los gusanos, ni el olor, quedando únicamente lo que yo había ensuciado antes de lograr bajarme. Todavía llevo tatuado en lo más hondo de mis sentimientos la sensación que viví. Sentía mi cuerpo rígido, frío, irritante. No tenía otro deseo más que llegar a mi destino, para ahí tratar de ordenar mis pensamientos, buscar una solución a lo que me estaba pasando, algo que me sacara de ese pávido estado, algo que me ayudara a creer que no estaba perdiendo la cordura. Tan turbia sensación se disolvió cuando de la nada sucedió un episodio inimaginable, haciendo que toda mi atención se dirigiera solo hacia esta. Era una mujer que salió desde el monte, corriendo y gritando, desesperada por ayuda. Al verme a mí, se paró en medio de la carretera, prácticamente obligando a detenerme. Señor, se lo suplico, ayude a mi esposo, lo van a aniquilar, ellos quieren mutilarlo, por el amor de Dios, le pido que lo salve. Con estas palabras y empapada en llanto, me recibió la mujer una vez que bajé para asistirla. Me dio a entender que tenían a su esposo dentro del monte y que estaban a punto de quitarle la vida. Lo prudente sería haber dudado de ella antes de actuar, pues aún no había zona urbana ni casa cerca como para justificar su presencia ahí y a esas horas. Pero dado a su estado deplorable y suplicante, no me quedó de otra que seguirla. Corrí detrás de la mujer por el medio de la vegetación. A los pocos segundos ya pude ver la lumbre de una gran llamarada, ambientada con gritos e insultos. Era un grupo de al menos diez hombres quienes rodeando a otro le arrojaban piedras. La mujer quedó parada a mi lado, llorando y gritando mientras su esposo era apedreado. Y el motivo que me había llevado hasta ahí ahora me hacía quedar petrificado, absorto ante el espeluznante cuadro. Pero finalmente nada pude hacer, estando ya el hombre tirado sobre el suelo, cubierto con su líquido y dando sus últimos agónicos alaridos, lo vi cuando dos de sus agresores se acercaron a él para ultimarlo. Colocando una piedra plana bajo su cabeza, el otro levantó una más grande para arrojársela sin una pizca de misericordia. Vi el cráneo del hombre aplastarse con el primer impacto, que luego se fue reduciendo a una simple mezcla de carne huesos, cerebro y mucho, pero mucho líquido rojo. Salí asustado de ese lugar, atrás quedó la mujer y sus gritos, como así también el borullo que ocasionaban los iracundos agresores. Sí, lo sé, de seguro me llamarán cobarde y lo reconozco, lo soy, pero cuando conozcan cómo terminó todo, comprenderán que, el no haber huido de ahí, nada hubiera cambiado. Mis manos temblaban tanto que a duras penas podía sostener el volante, gelidas gotas de sudor caían por mi frente, mojando mis mejillas y párpados. Les seré sincero, a esas alturas sentía que estaba fuera de la realidad, aguantando las ganas de llorar y de orinarme encima. El agitado ritmo de mi respiración expulsaba el aliento humedeciendo mis manos, sentía ganas de gritar. No sabía si detenerme para así no perder la vida al salirme de control o continuar conduciendo para alejarme lo más rápido posible de ese sector infernal. Qué cruel fue el destino aquella noche conmigo, porque lo vivido hasta ese entonces sería minúsculo comparado al desmesurado terror que aún tenía reservado para mí. Una morfa figura empezó a ser percibida por el rabillo del ojo y en tanto sentía que cada célula de mi ser se iba helando, por un instante creí que mi alma abandonaría mi cuerpo para escapar del inminente estupor. Cuando reconocí que se trataba de una persona que iba a sentar en el asiento del copiloto, yo directamente opté por quitar mi pie del acelerador y abandonarme a mi suerte. Volteé para mirarlo, aún sabiendo que eso sería una condena de interminables noches de pesadillas e insomnios, de un trauma tan buras que cambiaría mi percepción de la vida para siempre. Era un hombre, pero sin cabeza, en su lugar había una masa de carne, cerebro y huesos molidos y en medio de ese manto rojo podía ver un solo ojo abierto, dirigido fijamente en mí como si me estuviera observando. Sin lugar a dudas, era él, el hombre a quien vi kilómetros atrás, el desdichado esposo de la mujer que me detuvo, a quien culpé por hacerme experimentar el propio infierno estando yo con vida. No me pregunten qué más pasó porque no lo sé, de pronto ya me vi sentado frente al volante con el motor encendido, pero con el trailer inmóvil. Al lado, no había nadie. Sumándose así esta funesta manifestación a las anteriormente vividas. Cuando llegué a la ciudad de destino, me comuniqué con la empresa en la que trabajaba. Les dije que no me sentía bien, que le pediría a uno de mis hijos que fuera hasta ahí para buscarme. Así él manejaría el trailer para traernos de regreso. Solo a mi hijo le conté lo que había pasado y cómo no hacerlo. Si apenas me vio, se dio cuenta que yo estaba con la mente destrozada. Papá, conozco esa carretera. No hay ningún restaurante en el camino y tampoco sé de algún lugar como el que me describes donde dices que masacraron al hombre. Pero no te preocupes, iremos por otro trayecto, no pasaremos por donde viniste, me aseguró mi hijo. No sé si haber tomado otra carretera fue mejor o peor, pues les juro que no podía sacar de mi mente la incertidumbre de no saber si todo fue una maldita alucinación o si en verdad estuve frente al evento paranormal más siniestro que nunca escuché que alguien haya vivido. Pero lo supe semanas después cuando tuve que volver a transitarla, nada más que ahora cerciorándome de que fuera durante el día. Mi hijo tenía razón, no existe aquel restaurante y tampoco pude encontrar el lugar donde se me apareció la mujer. Aún así les digo que descarten de que estoy loco porque todavía conservo los estudios psicológicos que me hicieron para confirmar mi salud mental. Según ellos fue simplemente un desliz que sufrió mi mente debido a un probable cansancio o estrés y se negaron a verlo desde el plano paranormal tal como yo lo considero. Estoy seguro de lo que me pasó. Lo que vi fueron las almas de personas que en algún momento estuvieron vivas. Es más, me avala el hecho de que luego recordé las ropas que usaban todos. Estas eran distintas a las actuales, descoloridas y extrañas. Y en cuanto al restaurante, supe que hace muchas décadas atrás hubo uno exactamente en ese mismo lugar. Lo dejo a su criterio. yo estoy seguro de lo que vi, lo que sentí, lo que comí y bebí. Y para confirmarlo, llevo grabado en mi memoria cada uno de los detalles vividos esa noche como si hubiera sido ayer. Historia escrita adaptada por nuestro amigo Lázaro Escripta para relatos paranormales. No olviden escribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Y como lo prometido es deuda. Y en esta ocasión vamos a mandar otros tres saludos más. Y en esta ocasión para nuestro amigo Arturo Domínguez que nos acompaña desde Colorado, Estados Unidos. Así como también a Fabi Peñalosa que siempre está presente. Y por supuesto, a nuestro amigo Antonio Alamilla. De igual manera, si ustedes saben alguna historia o algo que les haya pasado en la carretera, no olviden dejarlo en un comentario. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.